Se cumplen ya ocho meses en donde miles de estudiantes de nivel básico en el país han adoptado un nuevo modelo de enseñanza a distancia, modelo que no garantiza el cumplimiento de las metas que establece la Secretaría de Educación Pública y que verá concluido el año sin el ansiado regreso a clases. Para el caso de Cuauhtémoc, las imágenes son del 2 de septiembre. La XHPL fue testigo de cómo maestros y padres de familia inscribían a sus hijos bajo la esperanza de que en octubre o noviembre se regresara a clases, luego de la esperanza del gobierno federal que para ese entonces ya todos los estados estuvieran en semáforo epidemiológico en color verde. Marisela Comadurán Anaya, responsable regional del Sistema Estatal de Educación, mencionó cómo este modelo de enseñanza dejará vacíos que solo se cubren con la presencia de maestro en clase. Gracias. 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 Manuel Salcedo, Noticieros XH, EPL.